Tal y como adelantamos, esta noche se entregó a la Procuraduría General, el expresidente de la DNCD, Félix Albulkerker, señalado como la persona que habría matado al comunicador Manuel Duncan. Nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo en la Procuraduría y nos tiene todos los detalles. Vladimir, cuéntanos cuál es el panorama. Buenas noches, Ginette. Este es el ambiente que se vive en la sede de la Procuraduría General de la República, donde, de acuerdo a una fuente de entero crédito, se habría entregado el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Albulkerker Comprés. Este, de acuerdo a la fuente, sería la persona señalada como la que disparó al animador Manuel Duncan, hecho ocurrido la noche del pasado jueves en el Distrito Nacional. Albulkerker Comprés es titular de la DNCD, fue sustituido en agosto del 2020 por el actual presidente de ese organismo. Un video muestra el momento en que el comunicador Manuel Duncan se esconde y es encontrado por el hombre que le disparó. Duncan se le abalanza encima, pero fue impactado por el tirador, quien después que estaba en el suelo, le propinó otro disparo y se marchó. El hecho ocurrió tras una discusión en un parqueo de comida rápida en la avenida Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt. Al principio, la policía vinculó a seis personas, quienes fueron detenidas para fines de investigación por la muerte del comunicador. En horas de la mañana, Diego Pesqueira, vocero de la policía, explicó que se trató de una riña originada en el lugar, producto de una discusión entre Duncan y el victimario, quien se dio a la fuga tras cometer el hecho. Nosotros vamos a permanecer acá en la sede de la Procuraduría General de la República. Repetimos que, de acuerdo a una fuente de entero crédito, el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Droga, Félix Albuquerque Compré, se habría entregado a las autoridades para supuestamente responder por la muerte del comunicador Duncan. Es la información que tenemos. Ginette, retorno contigo al estudio.